Tu nombre me sabía bardo, igual y arena y albero Tu nombre tiene la esencia de los hermanos quinteros Tu nombre me trae recuerdos de naranjos y azares De patio moro y de toros, de pañuelos de lunares Tu nombre suena gitana, porque gitana es tu madre A capote y a campana, yo vestido de volantes Farolillos de colores, peinecillos y peinetas Mantones, bordos y flores, cigarreras y saetas ¿Por qué te llamas Triana? Eres la rosa del parque Eres el varal del puente, la princesa del estanque Porque naciste morena, porque te quiero y no sabes Triana, te quiero Te quiero Triana Triana Te quiero Te quiero Triana Un hombre me trae la risa de una mañana de mayo De un sombrero de alancha, de relinchos, de caballos ¿Por qué te llamas Triana? ¿Por qué te llamas Triana? Tu cuna fue una muleta Tanto tanto, haberte sentido dentro Ya me preparito un día Y gritar tu nombre al viento ¿Por qué te llamas Triana? Tu nombre me sabe a puerto Acante por sevillanas La poesía, la poesía, la poesía es ya pronto Triana Te quiero Te quiero Triana Triana Te quiero Te quiero Triana 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 Te quiero Te quiero Triana 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 Triana